Música En esta ocasión veremos algunos ejemplos de la clase Random de Java De esta manera nosotros podremos obtener números aleatorios entre determinados intervalos Entonces empezaremos creando nuestro proyecto En este caso me encuentro usando el ID de NetBeans Es por ello que se ha generado un código como si fuese una plantilla Ya que he marcado la opción de que me cree la clase principal Es decir, la clase Main, que es la que estamos viendo acá Por lo general aparecen líneas comentadas Pero si nosotros deseamos podemos simplemente quitarlas Entonces para crear un número Random Más bien dicho crear un entero y almacenar en él un número aleatorio Random De la clase Random Hacemos lo siguiente Crear un objeto de la clase Random Como nosotros sabemos la manera de crear un objeto Perteneciente a una clase es de la siguiente manera Escribir el nombre de la clase Espacio, luego el nombre del objeto Igual new Y aquí escribir nuevamente el nombre de la clase Paréntesis, punto y coma Por lo general En la mayoría de los casos Veremos que aquí en los paréntesis no lleva nada Pero posteriormente hay otros casos En que si lo lleva Ya que se le pasa argumentos al constructor de la clase Para que el objeto tenga algunos valores iniciales O sea creado con determinadas características En nuestro caso Dijimos que vamos a usar la clase Random Entonces escribimos el nombre de la clase Seguido del nombre del objeto Yo puedo llamarlo por ejemplo Mi aleatorio De esta manera creo el objeto Que es de la Perteneciente a la clase Random Y también tengo que agregar Esto de aquí Que nos importa la clase Random Para poder usarla ¿Qué ocurre si es que esto no se encuentra acá? Pues En este caso nos marca un ligero error Y haciendo clic acá también puedo importarlo Sin escribirlo Sino usando Las características del IDE mismo En este caso NetBeans Entonces ahora Lo que debo hacer Es utilizar El objeto mi aleatorio Para obtener Variables aleatorias Por ejemplo Yo puedo hacer lo siguiente Creo un entero llamado n Y a este entero le voy a asignar Un valor entero aleatorio Para ello hago uso del objeto que he creado Pero el objeto por sí mismo No nos va a devolver un valor Sino que tenemos que acceder a un método Perteneciente a él En este caso El método NextInt Que nos va a devolver un valor entero Entre cero Y uno antes que el número que le estoy pasando Por ejemplo Si escribo cinco Los valores Que nos va a generar Pueden ser Del cero al cuatro Es decir solamente enteros Para mostrar el resultado Y poder observar Que es lo que está ocurriendo Verdaderamente Porque hasta aquí solamente se genera Pero no lo podemos ver nosotros Hacemos uso de El siguiente método SystemOutPrintLine Yo lo que acabo de hacer ahora Es escribir a través De teclas de acceso rápido Simplemente escribir Sout Y luego presionar el tabulador Para que escriba todo completamente También se puede hacer tecleando Todo el nombre Nosotros manualmente Y acá escribimos lo que queremos Mostrar por consola En este caso Yo podría decir El número El número aleatorio Resultante es Y le concateno El número propio El que se ha generado Y ha sido almacenado en N Entonces si yo ejecuto Presionando F6 Podré ver el resultado Que en este caso Sería Tres Puedo presionar repetidas veces Esta tecla Para ver que los valores Que obtengo Están entre Cero y cuatro Es decir Puede ser Cero Uno Dos Tres Y cuatro El resultado Del número aleatorio Pero no cinco Por ello Si quisiéramos generar Un número aleatorio Entre cero y seis Por ejemplo Para simular un dado Tendríamos que escribir aquí Siete Y de esa manera Cuando ejecute el programa Los resultados Que podría obtener Varían entre cero y seis Pero como les estoy mencionando El valor resultante Varía entre cero y seis ¿Cómo haríamos nosotros Si quisiéramos Que el resultado obtenido Varíe entre uno y seis? Nosotros sabemos que El valor que nos devuelve Esta función Siempre estará entre cero Y uno antes Que el número Que le pasamos Como argumento Si no quiero que Este entre ese intervalo Entonces Le sumo uno Para que cuando me venga cero Al sumar uno Tengamos siempre Como un valor mínimo De resultado Uno Entonces Nosotros queremos Que el valor máximo Sea seis Como ya tenemos uno Entonces aquí Tendría que llegar Hasta cinco Todo este método Tendría que devolvernos Como máximo cinco Para que ello suceda Le pasamos como argumento Seis Es decir Con esto El valor que nos devuelve El método Sería entre cero Y cinco Pero al sumarle uno Haría que el número aleatorio Siga siendo aleatorio Pero ahora sea entre uno Y seis Vamos a comprobarlo Ejecutando repetidas veces La aplicación Y veremos que En ninguno de los casos Nos aparece como resultado El cero Ni tampoco el siete Porque estamos obteniendo valores Entre uno Y seis Simulando Un dado Aquí también hay algo importante Que mencionar Que no es necesario Almacenar el resultado Aquí Sino que también Podemos mostrarlo Directamente Copiando todo esto Aquí Y concatenándolo Directamente Con lo cual Se calcularía Y se mostraría El resultado Sin ser almacenado ¡Suscríbete al canal!